Comunidades como San Rafael en el territorio indígena de Cabagra, reportan daños importantes en su carretera de ingreso principal. Las fuertes lluvias dañaron un tramo del camino entre Brisas y San Rafael. Las comunidades como La Bonga en Changena tienen siete días sin agua potable en sus casas. Aproximadamente unas 1.800 familias a nivel del distrito se ven afectadas por la falta del agua, que es lo que más nos está perjudicando en este momento, el faltante de agua para las familias. ¿Ustedes como ADI, qué están haciendo? Como la ADI, junto con la ADI, se está coordinando con la diputada, igual que con el señor alcalde de la Comisión Nacional de Emergencias para que se atienda la emergencia que estamos viviendo. Los niños ya tienen tres o cuatro días que no asisten al colegio y algunos a la escuela por medio de que al no haber servicio de agua, entonces no tienen cómo asistir al colegio por medio de las necesidades básicas. La preocupación principal más que todo es por el camino, porque en el momento que el camino, el derrumbe, sea o baje al río, no va a haber paso. Y va a ser difícil para los maestros poder pasar y también algunos niños van a quedar también aislados, porque del otro lado vienen tres niños y de la parte de arriba vienen tres más, entonces sí, sería un poco complicado para ellos. Las fuertes lluvias del domingo dañaron la tubería madre y provocaron daños importantes, reportaron los representantes de la asada. Ahorita el problema, la afectación directa es el deslizamiento que hay sobre el río Changuina, camino hacia Santa Lucía, Cacique. De momento nos está haciendo bastante daño, afectación en el servicio de agua potable hacia la cabecera del distrito y la comunidad de Laguna. Un deslizamiento que desde hace dos años ya se le ha enfocado a la comisión de emergencia, a la municipalidad, a acueductos y alcantarillados y no hemos recibido respuesta de ninguna parte. Hemos tenido que intervenir nosotros por cuenta propia lo que es el sistema del servicio. Sobre lo que es la afectación directa del servicio, debido al deslizamiento que hace aproximadamente ya los dos años la tubería no soporta la presión, entonces se revienta, se escopla y al haber una presión de 600 libras, entonces es un peligro, tanto para lo que es algún vecino que pase por la vía o el mismo camino que se nos afecta debido a ese deslizamiento. El inicio de las lluvias provocó daños muy importantes. En el Comité Municipal de Emergencia corren para atender estas situaciones.